Hola damas y caballeros, ¿cómo están hoy? Estamos aquí desde Guadalajara, estamos aquí al frente de la Universidad de Guadalajara, lo que es el Museo de Arte, Museo de Arte, y yo soy Eddie Viajero y vamos a explorar, soy el loco Eddie, y bueno, vamos a ver qué tanto hay por aquí de bonito, este edificio se ve bien chido, bien bonito, bien chévere, de la Universidad de Guadalajara, y aquí, frente al otro lado de la calle, aquí estamos con el templo expiatorio, pero vamos a ver una mejor, porque el sol está medio día aquí, en Guadalajara, y vamos a ver el otro lado, que se ve bien bonito, y adentro. Bueno muchachos y muchachas, damas y caballeros, las mujeres de Guadalajara, las tapatillas son hermosas, bien hermosas, nada que envidiarle a las mujeres de Medellín, porque son bellezas diferentes y me encantan como se ven las mujeres de aquí, y más que todo sus ojos, esta parte de los ojos, no simplemente los ojos, el color, estoy hablando de toda esta parte. Recuerden que se pueden suscribir al canal, es gratis, aquí abajito está el botoncito de suscribirse, pueden dar el puñito con el dedito, y también, si les gustan los videos que estoy sacando yo diariamente, los shorts, estos videos más largos grabados, así, pueden darle también el smash, el golpe a la campanita después de suscribirse, todo esto es gratis, y así recibirán notificaciones cuando se suba un video nuevo. Y recuerden que le pueden dar like al video si es de su agrado o su gusto, para que así le llegue más gente en YouTube, así trabaja YouTube, y pueden dar comentarios abajo y pueden compartir este video, cualquier video que les guste de cualquier YouTuber, a través de sus redes sociales o de Whatsapp, en Whatsapp. Aquí estamos en la plaza, al frente del templo expiatorio, entonces los que no lo conocen, no lo conocen, entonces hagamos esto como en las películas. Soy Eddie Hollywood, o Eddie Bollywood, si es en la India, vean que tan hermoso, wow, y tener un gimbal para la cámara, para el celular, smartphone, para el smartphone es un plus. Este es el templo expiatorio, ¿qué sé yo de él? Nada, apenas lo descubrí hoy, no sabía que existía, viniendo, caminando para acá buscando un restaurante de italiano que se llama Ganesh, aquí en Guadalajara, me di cuenta que esto estaba aquí, porque lo vi grande desde lejos, y yo, vamos a ver qué bonito es esto. Ya si quieren saber más de este templo expiatorio, pueden buscar información en Google, o videos en YouTube que explican sobre la historia de esto. A mí yo no soy tanto de dar historias, no soy parte educativa, sino un poquito, porque yo soy un viajero y me gusta mostrar lugares, y doy un poquito de historia cuando puedo, cuando sé algo, pero como esto no lo planee, es algo sin planeación, aquí están disfrutando ustedes de mi caminata, buscando mi restante vegetariano, y allá hay otro templo, otra iglesia, no sé cuál es, pero vamos a entrar aquí, vamos a entrar acá. Este lugar ya entré, hice un video en inglés, en el Traveling Edy, y se ve genial. Gracias. 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 Gracias.